Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico. Lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestra sartencita de hacer los waffles, así que aquí tengo un sarten de hacer waffles. Yo voy a usar esta mezcla, que es la mezcla completa de hacer pancakes de Aunt Jemima, Aunt Jemima no me está pagando a mí nada. Y vamos a seguir la receta porque aquí hay una receta de waffles. Lo único que vamos a añadirles, las cherries, maruchino cherries. Tengo que sacarlas, no boten el líquido, vamos a usar el líquido y vamos a cortar las cherries y vamos a echarle un poquito de azúcar. Yo estoy usando azúcar de caña, usted puede hacer azúcar de la que usted quiera. Y como eso pinta, tienen que tener cuidado, yo voy a poner un poquito de papel de domina solucional. Pero yo voy a trabajar aquí arriba. Vamos a ver qué es lo que es. Aquí tengo mi nieta Ariane que me va a ayudar. Tenemos un envase o un bowl. Tenemos una medida de una taza. Y tenemos una medida de un tercio de taza. Para esta receta vamos a necesitar la mezcla de pancakes, spray para echarle a la huafera, azúcar al gusto. Y vamos a usar las cherries como dije y aceite. Bueno, eso es lo que dice la receta que lleva. Aquí dice que combinamos, ¿verdad? Vamos a usar las chicas. Ok, echa el otro. Ok. Ahora yo voy a echar el líquido. Dice que uno y medio, así que voy a buscar el medio. De media taza. Y vamos a usar el líquido. El líquido de gas. Vamos a completarlo. Vamos a completarlo con un poco. Vamos a completarlo con agua. Oh, con dos. I like to have the green. Vamos a completarlo con agua. Ok. Aquí hay uno. Y entonces medio de. Ahora le voy a echar, le van a echar azúcar al gusto. O sea, la dejan a mi papita al gusto. Usted le puede echar esplenda. Yo le voy a echar dos. Es más, le voy a echar tres cucharadas de azúcar. Vamos a menearlo. Vamos a ver cómo queda. Hoy hice con testio de aceite. Vamos a ver. Vamos a volver a leer. Este es one per cup. Vamos a echarle el oil. Me imagino que es para que quede. Por eso que yo estoy siguiendo la receta de. La cajita de panque. Es la primera vez que lo estoy haciendo. Y bien, les voy a hacer un video. Fuimos a un sitio donde venden estos panqueños. Mira, se ve lindo, ¿sí? Sí. Pero bonito. Dile a tu mamá que vende aquí un momentito. Vamos a cortar esas cheris. No está. Ok. Esto es una batidora de mano. Es mejor para sacar todos los grumos que tenga la mezcla. Y tenemos que estar seguros que esos grumos ya no están. Yo lo dejaría un ratito ahí de seco. Mientras tanto nuestra... Aquí tengo las cheris. ¿Así lucen las cheris? ¿Se ponen en la mezcla o...? Hago solo en medio. ¿Allá? ¿Después de la mezcla? Ajá. Ajá, voy a cortar la mezcla just for like two, three. ¿Mita? ¿Sí, mitad? Sí, mitad. Ok, vamos a... ¿Puedes cortarlas con dos paletas? Vamos a cortarlas un poquito. Es con mancha, por eso es que tengo el papel de aluminio aquí. Le quitamos el palito. Y la tratamos de cortar a mi palacito. ¿Vamos a cortar? Corté algunas, todavía tengo aquí. Voy a comenzar con algunas. A mí me sugirió que le echara acá. Así que espero que vean. Déjame ver. Ponerme de este lado. Voy a poner aquí el plato. Voy a poner esto. Voy a poner esto. Voy a coger un cuarto de taza. Esto es un cuarto. Vamos a tratar de usar esta medida. Vamos a ver cómo nos va. Esto es un cuarto. Para hacerlo por medida, ¿ok? Le vamos a echar spray arriba y abajo. Un mantequilla bastante. Y una... ¡Cantalla, ya está! ¡Está vacío, se está! ¡Está vacío! Un chulillo. Ed Promiso. ¡Hombre! Un chulis. Pero estos no son chapatitos. y 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